Nada ha sido suficiente Cuando buscaba el amor entre el ruido Entre mucha gente Y en una parte de mi mente Se oía que solo tú podías llenar Ese vacío Y ya lo he decidido Porque nada, nada puede compararse a como tú me amas Ni en lo alto ni en lo profundo Yo sé que nada de ti podrá separarme Y es que nada, nada puede compararse a como tú me amas Ni en lo alto ni en lo profundo Yo sé que nada de ti podrá separarme Y dime cómo no amarte, cómo no cantarte Si mi vida cambió cuando te echaste y si te parte No ha sido fácil pero no me detengo Tú eres mi sustento Quiero ver tus promesas cumplidas en mí Te confieso que solo vivo por ti Con tu amor me transformaste, me salvaste Yo solo te puedo decir En mi aquí, en mi aquí Dime dónde tengo que ir Guía mis pasos y quiero que también hables por mí Quiero vivir para ti Y es que nada, nada puede compararse a como tú me amas Ni en lo alto ni en lo profundo Yo sé que nada de ti podrá separarme Y es que nada, nada puede compararse a como tú me amas Ni en lo alto ni en lo profundo Yo sé que nada de ti podrá separarme Yo soy Rue El enemigo ha querido arrebatarme Ese perdón que un día me regalaste Y estoy seguro que nunca voy a soltarte Te amo tanto que no sé cómo explicarte Todo lo que siento Tú vives en mis pensamientos Velas los pasos que doy en todo momento Y aunque a veces me despío Te quedas al lado mío Y me dejas saber que solo no puedo Y tú eres lo que necesitaba Aunque no pude ver que ahí tú estabas protegiéndome Ayudándome a no tomar la decisión de terminarlo de una vez El tiempo estaba avanzando y olvidando Que tú a mi puerta estuviste tocando Dijiste hijo mío el tiempo se está acabando Y yo me rendí ante de ti Mi vida proyectaba toda una condena Pero tú llegaste justo a tiempo a la escena Tu amor fue lo que me limpió De adentro hacia afuera Y es que tú Eres todo lo que necesité Tu sacrificio en la cruz Fue la razón por la que me enamoré Y es que tú Eres todo lo que necesité Tu sacrificio en la cruz Fue la razón por la que me enamoré Y es que nada, nada Puede compararse como tú me amas Ni en lo alto ni en lo profundo Yo sé que nada de ti podrá separarme Y es que nada, nada puede compararse como tú me amas Ni en lo alto ni en lo profundo Ni en lo alto ni en lo profundo Yo sé que nada de ti podrá separarme Me dice hasta ahora This is the remix Y me acompaña Rubel Y directamente desde Cuba Cañan, cañan Cañan Otra vez Que ya tú sabes cómo es Con esta vez No se olviden Lo que necesitan No se olviden No se olviden Lo que necesitan